El inicio de la pandemia por el COVID-19 marcó una nueva normalidad sanitaria, no solo en la higiene, sino en el excesivo consumo de material desechable, principalmente plástico. La pandemia generó en su primera etapa un abuso del uso del plástico, ya que el plástico por siempre ha dado un síntoma de higiene y de protección hacia la salud. La sobreproducción de residuos no solo afecta al medio ambiente, también reduce la vida útil de los botaderos y rellenos sanitarios. Es muy importante tratar de minimizar la generación de residuos sólidos en los domicilios y tener prácticas también de reciclaje. En el 2015, las Islas Galápagos marcaron el inicio de un proceso de conciencia ambiental. Esa iniciativa nació por decisión de los ciudadanos galapagueños y consistía en reemplazar todos estos productos, en especial las fundas y las tarrinas plásticas, con productos biocompostables que sean más amigables al ambiente. A raíz de eso, se comenzaron a promover en diferentes provincias del Ecuador continental, iniciando por Loja. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, se prevé que únicamente el 10% de los plásticos utilizados durante la pandemia serán reciclados y más del 70% llegará a los botaderos de basura o al medio ambiente. La recomendación básicamente para todas las familias es, por favor, que seamos respetuosos con el ambiente. ¿Cómo iniciamos desde nuestra convivencia humana? Es separar los residuos sólidos en las casas. Es muy fácil tomar un recipiente y separar el plástico, el papel, el cartón y estas fracciones secas entregar a los recicladores que ya están haciendo su labor en las ciudades. El planeta aclama una acción rápida y la pandemia solo ha marcado un retroceso en esta lucha contra el plástico. Susana Rubio, somos Tu Voz TV.